¡Pao Patrón! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! El expreso polvoriento pasó misteriosamente por la estación. Tenemos que alcanzarlo y descubrir por qué no se detuvo. Para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Este cachorro va a volar! ¡Muy bien! ¡Pao Patrón entra en acción! ¡Ahí está! ¿Lista, Sky? ¡Lista, Ryder! Rocky, usa tu escáner de rayos X para mirar dentro de la locomotora. ¡Claro, Ryder! ¡No hay nadie a bordo! No es de extrañar que el tren esté fuera de control. Nadie lo conduce. ¡Ryder! Iniciando la búsqueda aérea de los pasajeros. ¿Puedes ver algo, Sky? ¡Hay algo adelante! ¡Encontré a los pasajeros! ¡Se protegen en la choza! ¡Wow! ¡Pero los polvorientos movieron rocas y piedras que bloquean el camino a la choza! ¡Son torbellinos! ¡Como pequeñas tormentas de polvo! ¡Wow! ¡Esos torbellinos son poderosos! ¡Rubble! ¡Cuando lleguemos, saldrás en tu camión para mover las rocas del camino y poner a los pasajeros a salvo a bordo del Pau Patroller! ¡Voy en camino! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Andando! ¡Oh, qué bien! ¡Hay mucho espacio para todos! ¡El expreso polvoriento está listo para su próximo viaje! ¡Muy agradecido, Rocky! ¡Gracias, Ryder Cachorros, por salvar el tren! ¡No hay problema! ¡Solo recuerde! ¡Si aparecen los polvorientos, solo aúlle por ayuda! ¡Pau Patroller, listos para la acción, jefe Ryder! Una colmena se rompió, pero su zumbido asustó a los elefantes lejos del abrevadero. Para esta misión necesitaré a... ¡Sky! Busca a los elefantes en caso de que tengan problemas. ¡Este cachorro va a volar! ¡Muy bien! ¡Pau Patroller, entra en acción! ¡Ryder Sky! ¿Los ves? ¡Sí, los veo! ¡No, amigos! ¡No entren ahí! ¡Ryder! ¡Los elefantes entraron al templo! ¡Todos vayan rápido al templo! Chase y Tracker, vengan al templo y saquen a los elefantes. ¡Enseguida, Ryder! ¡El túnel se bloqueó! ¡Ya vamos en camino, Tracker! ¡Waboo, Marshall, prepárense! ¡Ayudemos a esos elefantes a salir! ¡Tracker, quiero que enganches tus cables a esa loza de roca y al gancho del Pau Patroller! ¡Entendido, Ryder! ¡Woof! ¡Cables! ¡Ahora suban a nuestros amigos a la loza! ¡Marshall, moja el piso del túnel con agua! ¡Perrobot, ven con el Pau Patroller en reversa! ¡Ayudemos! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! Gracias por su ayuda, Paw Patrol. Cuando necesiten mover un animal grande o pequeño, solo aúllen por ayuda. ¡Paw Patrol, listos para la acción, Jefe Raider! Ferrobot, sigue la señal hacia el cañón Big Rock. Ahí es donde el señor Wingnut lo persiguen los lobos. El cañón Big Rock es donde se producirá esa gran tormenta. Hay muchas rocas en ese cañón, así que necesitaré a... ¡Wubble! ¡Wubble, a toda velocidad! Y Marshall, ya que eres bueno hablando con animales, necesito que les digas a esos lobos que se alejen del señor Wingnut. ¡Estoy listo para... ¡Réscate! ¡Muy bien, Paw Patrol, entra en acción! Marshall, dirígete al sureste del cañón. Ahí está el señor Wingnut y los lobos. Les diré que se vayan así. ¡Oh, no! ¡Eso suena como otro lobo! ¡Buen trabajo, Marshall! Iré a rescatar al señor Wingnut. Raider, tenemos un problema. Y tenemos otro problema, Raider. ¡Esa tormenta de la que tratábamos de alejarnos ya casi está aquí! Debemos sacar al señor Wingnut de ahí antes de que se inunde el cañón. ¡Marshall, trae tu nueva manada al Paw Patroller! ¡Rubble, intenta quitar esa roca de ahí! ¡Perrobot, sácanos del cañón! ¿Qué están haciendo los lobos aquí? No se preocupen, somos amigos. ¡Sí, Patrón! ¡Listos para la acción, Capitán Jefe Raider! Debemos alejar a los peces de un volcán submarino que está a punto de estallar cerca del avalich. ¡Oh, no! La señorita Marjorie y Maynard están de camino para visitar a un viejo amigo, Harrigan Naokai. Entonces, esto se volvió un rescate. Necesitaré a Marshall. Usa tu lancha rápida para encontrar a la señorita Marjorie y a Harrigan para advertirles. ¡Me pondré en marcha! ¡Muy bien! ¡Sí, Patrón! ¡Entra en acción! ¡Aloja, cachorro! ¡Hola! ¡Maynard! ¿Eres tú? ¡Hola, Harrigan! ¡Marjorie! ¡Maynard! ¡No, querido! ¡Espera! ¡Marjorie! ¡Te veré al otro lado de la isla! ¡Rider! ¡Tenemos un mapache fugitivo! ¡Aloja! ¿Son amigos de Marjorie y Marshall? ¡Necesitan Kokua! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡El volcán de la isla está en erupción! ¡Marshall! ¡Ayúdame con esta palmera! ¿Qué están haciendo? ¡Sí! ¡Van a surfear! ¡Sujétate, Marshall! ¡Vamos a surfear en el aire! ¡Bien hecho! ¡Yahú! ¡Le hicieron! ¡Le hicieron! ¡Gracias por venir al rescate, Raider! ¡Bajalo por tu ayuda! Solo recuerden, cuando una reunión peligre por un volcán en erupción, ¡solo aúyen por Kokua! ¡Fue muy amable que tú y Carlos los colgaran para nosotros, Tracker! ¡Parecen divertidos! ¿Meina? ¿Meina? ¡Hola, señorita Marjorie! ¿Cómo va el circuito de tirolesa? ¡Peludito saltó a una rama y nos arrojó a ti y a la alcaldesa y a mí por toda la jungla! ¡No se preocupe, señorita Marjorie! ¡Vamos en camino! ¡Oh! ¡Costillas! ¡Esos monos hacen que le sea difícil sujetarse a la señorita Marjorie! ¡Yo le ayudaré! ¡Oh! ¡Gracias, Marshall! ¡Esa fue casi una catástrofe! ¡Rider! ¡Mi estación de sonar está captando ruidos en los árboles no muy lejos de ti! ¡Suena como un gato grande! ¡Quizás sea un tigre o una pantera! ¿Y una gallina? ¡Debe ser gallileta, amigos! ¡Muy bien, cachorros! ¡Todos al Pau Patroller! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien, gallina de mi corazón! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ayúdanos, Ryder! Me alegra que pasaran a vernos La puesta de sol en este lugar Es maravillosa ¡Hermoso! ¡Asombroso, amigo! Y gracias, Pau Patrol Por hacer que llegáramos a salvo para verla No hay problema Y si vuelven a quedarse atrapadas en los árboles Solo aúllen por ayuda ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Ese es el comunicador! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Oh! ¡Cierto! ¿Ryder? ¿Tú no eres Ryder? Lo sé Estoy cuidando a los cachorros, alcaldesa No se preocupe Los Pau Patrol irán a ayudar Todos los cachorros a la torre En realidad, Ryder dice Pau Patrol, llamada de alerta Entiendo Pau Patrol, llamada de alerta ¡Ryder nos necesita! Es decir, Katie ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! Es decir, jefe Katie Jefa Gracias, cachorros Bueno, ¿qué hace Ryder ahora? Ryder nos dice qué cachorro necesita Y qué va a hacer Ok Para rescatar al señor cartero Necesitaré A Marshall Usarás la escalera de tu camión de bomberos Para ayudarlo a bajar del árbol Me pondré en marcha Y a Skye Necesitaremos tu helicóptero Para bajar a la alcaldesa Goodway Y a Gallileta al suelo ¡Es hora de volar! Los Pau Patrol están listos para comenzar Tienes que decir Pau Patrol Entra en acción ¿Sí? Eso No se asuste, señor cartero ¡Marshall lo bajará! ¡Sí! ¡Escalera! Vamos a bajar, señor cartero Los bajaré a usted y a Gallileta En un segundo, alcaldesa Goodway ¡Arnés! Lo tengo Muchas gracias, Skye Todos son buenos cachorros Bueno, ¿cómo te fue hoy? Katie hizo un trabajo asombroso, Raider Sabía que lo haría ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! ¿Ah, Raider? ¡Raider! Estoy aquí con Alex Así que esto será un poco diferente ¡Wiii! ¡Vamos súper rápido! Los frenos de mi todoterreno se quemaron Así que necesitaré su ayuda para detenerlos ¡Ah! Pero antes de detener el todoterreno Debemos bajar a Alex de manera segura Para esta misión necesitaré a Skye ¡Uf! ¡Es hora de volar! ¡Pau Patrol entrenación! Raider, todavía no puedo recoger a Alex Hay demasiados árboles en el camino ¿Qué vamos a hacer? Tendrás que hacerlo en el momento justo ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Te tengo! ¡Ay, me estaba divirtiendo! ¡Tenemos que seguir a Raider! ¡Es hora de máxima velocidad! ¡Lo siento, cachorros! ¡Esta velocidad altera la dirección! ¡Debramos reducir la velocidad y pronto! ¡Chase! ¡Un paracaídas de arrastre! ¡Gran idea, Raider! ¡Enseguida! ¡No puedo acercarme más! ¡Tengo una oportunidad! ¡Tranquilo! ¡Ahora! ¡Uf! ¡Paracaídas! ¡Buen tiro, Chase! ¡Funciona! ¡Estoy desacelerando! ¡Son todos muy buenos cachorros! No todos los días tengo que ser rescatado por mi propio equipo Recuerda, Raider, si terminas montando un cohete fuera de control, solo tienes que... ¡Aullar por ayuda! El alcalde Hamninger estrelló su barco contra un iceberg. Debemos arreglarlo antes de que se hunda para que la alcaldesa Woodway y los demás regresen a casa. ¡Ayuda! Para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! ¡Verde es mi color! ¡Everest! ¡Hielo o nieve! ¡Estoy lista para lo que viene! ¡Muy bien! ¡Pao Patrol, entra en acción! ¡De acuerdo! ¡Vamos a trabajar! ¡De acuerdo, Everest! ¡Conectemos el Pao Patroller al barco! ¡Buen tiro, Everest! ¡Ahora a remolcarlo! ¡Ahora, Perrobot! ¡Ahora, Perrobot! ¡Buen! ¡Este barco va a estar mucho mejor cuando terminemos! ¡Bien! Luego el alcalde Hamninger puede llevar a todos de regreso a Bahía Aventura. Esperen. ¿Dónde está el alcalde Hamninger? ¡A decir verdad! ¡Una cueva! ¡Apuesto que el tesoro está aquí! ¡Espere, alcalde Hamninger! ¡Cuidado! ¡Está causando una avalancha! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estaba tan cerca que podía saborearlo! ¡Listo! ¡Eso debería bastar! ¡Ya está listo para navegar! Raider, gracias por no dejarnos en el frío. ¡No hay de qué! Siempre que estén en problemas, solo aúyen por ayuda. ¡Pau Patrón! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! ¡Gracias por venir, cachorros! El Capitán Turbot ha estado actuando un poco extraño. Está dando vueltas en la patineta del osado Danny. ¡Ah! Para esta misión necesitaré a... ¡Chase! Usa tu 4x4 para detener de forma segura al Capitán Turbot antes de que lastime a alguien o a sí mismo. ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Pau Patrón, entra en acción! ¡Chase! ¡Debes encontrar... ¿Capitán Turbot? Raider, me bajé de mi patineta un segundo y el Capitán Turbot se fue con ella. ¡Es extremadamente raro! ¡No te preocupes! ¡Recuperaré tu patineta, osado Danny! ¡Es osado Danny X! ¡Capitán Turbot, cuidado! ¡Cuidado, Capitán! ¡Se va a caer! Creo que tiene problemas para vernos y escucharnos. ¡Chase, llámalo tan fuerte como puedas! ¡Subir el volumen! ¡Uf! ¡Megáfono! ¡Capitán Turbot! ¿Jase? ¿Eres tú? ¡Uf! ¡Red! ¡Uf! ¡Uf! ¡Gracias por bajarme de esa cosa! ¡No! ¡Ya puedo ir! ¡Pero cielos, mis gafas no están! ¡Entrega especial! ¡Buen trabajo, Zuma! ¡Capitán Turbot, tenemos sus gafas! ¡Mil gracias por tu ayuda! ¡Cada vez que pierda sus gafas, solo aúye por ayuda! ¡Paw Patrol, listos para la acción, jefe Ryder! ¡Se fue la luz en toda la ciudad! ¡Menos mal que aquí tenemos nuestro propio generador de emergencia! ¡Depende de nosotros limpiar todo y reestablecer la energía! ¡Para esta misión necesitaré a... ¡Chase! ¡Chase se hará cargo! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! Mira, ¿qué es esto? ¿Y qué es ese brillo? Alcalde Hamdinger, apague ese letrero. ¿Causó un apagón en la ciudad? ¡Nunca! ¡Es una obra de arte! Además, ¿quién podría detener a este guapentón? Lo siento, alcalde Hamdinger, pero Bahía Ventura necesita de electricidad. Y aún tenemos un gran desastre que limpiar. ¡Vamos, Chase! Bueno, hay una cosa con la que los Paw Patrol no contaban. ¡Baterías reencargables! ¡Vamos, Jumbo! ¡No veo ninguna estrella con toda esta luz! ¿De dónde viene esta pseudo-luz solar? ¡Oh, oh! Si no apagamos esa luz, no veremos los planetas alineados esta noche. Mejor llamo a los Paw Patrol. Ahora, Skye, usa tu gancho para alejar al letrero del faro. ¡Entendido! ¡Uf! ¡Gancho! ¿Vendrás conmigo, Jumbo? Miren, la alineación planetaria avanza según lo planeado. ¡Guau! ¡La vista más impresionante de todas! ¡Paw Patrol, gracias! ¡Salvaron el día! Ah, la noche. De nada, Alex. Cuando las luces estén muy brillantes, solo aúyen por ayuda. ¡Miren los episodios completos de Paw Patrol en Nickelodeon!